La manifestación en Grecia se ha vuelto a convertir en una batalla campal. En esta ocasión los manifestantes se han enfrentado entre sí ante el Parlamento de Atenas. Miembros del Partido Comunista han sido atacados por jóvenes radicales. Miles de manifestantes han vuelto hoy a las calles en la segunda jornada de huelga general contra las nuevas medidas de austeridad. El Parlamento votará hoy los recortes impuestos por el FMI y la UE como condición a la entrega de un nuevo tramo de ayudas a la economía helena. Al gobierno le digo que no dejaremos que esto pase tan fácilmente. Lucharemos desde nuestros puestos de trabajo, lucharemos para que no supriman los convenios y no nos hagan retroceder un siglo, dice este manifestante. Vamos a luchar para que esta ley nunca se aplique y con esta batalla también vamos a luchar contra las condiciones previas que han creado estas políticas, dice este otro. Las manifestaciones de este jueves han sido masivas, aunque con menos asistencia que a las protestas de ayer. Las mayores desde que se inició la crisis de la deuda griega con 120.000 personas en las calles de Atenas, según los sindicatos, y algo más de la mitad, según la policía. Gracias. 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 Gracias.